Hoy tengo para enseñaros una, dos y tres novedades de Algar. El primero que os enseño es Bruna la bruja y el tesoro de los gamosinos, donde esta pequeña aprendiz de bruja que lleva frito a su mejor amigo Miguel porque no controla muy bien todos los hechizos, pues haciendo problemas de matemática, viene el falso que es el duende y le dice de ir al bosque a buscar gamosinos. Pero antes tendrán que ir al cole, donde va a aparecer una bestia que va a atacar a los compañeros y gracias a Bruna pues se irá. Y también aparecerá un cuento a cuentos por ahí y al final irán al bosque y bueno, tendréis que terminar vosotros la historia. Los atrapas sombras es una novela de magia, humor y fantasía que me ha gustado mucho. Aquí tenemos al serval que es manco, esta es Kuala, la princesa, aquí está el ciervo que quiere ser mago y siempre lleva un mapa que está en blanco pero tú le preguntas dónde quiere ir y qué quieres encontrar y te lleva. Y el juglar, el búho que de verdad tiene canciones para todo. Bueno, pues empieza con el caballero, el felino, que tienen varias misiones y al final se van encontrando todos en el camino y tienen que trabajar juntos, vivir aventuras juntos para sobrevivir. Y os traigo ya la séptima misión de Agencia Cronos donde tú decides la historia. En este caso vamos a viajar hasta el antiguo Egipto para averiguar cómo murió verdaderamente Cleopatra. Es una lectura muy chula porque tú vas decidiendo qué quieres que pase. Entonces te dirige a diferentes páginas según la decisión que tú tomes. Así que mirad qué chulada entre papiros descifrando mensajes. Os lo vais a pasar muy bien y vais a ser auténticos agentes.